Hola, soy Inma Moreno. La primera vez que probé en la América fue en 2016 gracias a Monica Winston. En uno de sus viajes a España la conocí a través de una amiga y me habló de las terapias que ella practicaba y yo tenía unos problemas de ansiedad muy grandes porque duermo mal por las noches, tengo bastante descontrol con las comidas, por mi trabajo, trabajo en publicidad, tengo mucha tensión y bueno probé la técnica gracias a ella que me puso unos cuantos imanes y la verdad es que el cambio fue bastante sobrecogedor porque en dos días volví a dormir normal después de tres meses de estar tomándome pues valeriana y pastillas, de pronto en dos sesiones volví a conciliar el sueño, a estar tranquila, a tener una sensación de estar sosegada. El año pasado ya volví a España en verano y bueno se ve que yo todo lo canalizo, mis problemas lo canalizo en un poco de estrés y en falta de sueño y volví a darme terapia porque bueno tenía también problemas por otras cosas personales y también fue fenomenal. Pero como ella vive en Miami sí que es verdad que yo echaba de menos un poco también tener pues esa continuidad de que alguien me ayude constantemente y lo afortunada que soy de tener a Mónica que se preocupa tanto por mí, que me manda mails, que hacemos skypes, que hace poco pues el 31 de diciembre con los nuevos propósitos del año dejé de fumar y claro yo estaba aterrada de ver cómo iba a sobrellevar yo el tema de dejar de fumar con el sueño, el estrés, etcétera y bueno a través de Skype que afortunadamente tenemos ahora muchas plataformas que nos mantienen unidos aunque haya mucha distancia alrededor pues me ha seguido haciendo terapia a distancia y dándome pues las sesiones que yo necesito para continuar con el proceso y la verdad es que llevo ya dos meses sin fumar, bueno ahora ya casi tres y la verdad es que me está funcionando perfectamente así que estoy súper agradecida y para mí decir que para mí está siendo algo totalmente impactante y muy gratificante porque siento que mi cuerpo no está siendo dañado con químico sino que simplemente con unas técnicas que alguien sabe cómo practicarte estás consiguiendo unos resultados alucinantes así que desde aquí agradecerte todo Mónica